¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en SlimeRager. Así es, y en el capítulo de hoy, pues básicamente... Ah, leí un comentario por ahí que decía que mejorara estas cosas. Ah, pero antes de eso voy a bajarle un poquito a mi audio, porque si lo escucho un poco más fuerte. Pero ahí está, creo que ahí está bien, para mí, para mí. Pero bueno, vamos a ponerle que me dijeron que le pusiera autoalimentador y también el recolector de plugs, porque eso va a ser muy, pero que muy fácil ya después. Así es que vamos a hacer este. He farmeado un poquitito nada más para que pues todo lo llevemos en el canal. Así es que bueno, recoger plugs yo creo que estaría bastante, bastante bueno. Así es que sí, y el autoalimentador ese todavía... De momento lo vamos a dejar así, de momento. Pero ya después sí me gustaría ponerle eso. Bien, en el día de hoy amigos... ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! Ya decía yo, ¿dónde está? ¿Y cómo es eso? Se activa. Ah, ok, 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 ok. Es que antes amigos, esto se activaba mediante un tiempo. Por ejemplo, no sé, 3 minutos o 5 minutos, este, recolectaba esto automáticamente. Tú no le tenías que dar aquí para que succionara los pods. Pero bueno, bastante interesante. Vamos a ir para acá, porque voy a ver si... No, aún no han crecido. No me lo puedo creer. ¡Ah, pero creo que si duermo! Sí, 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 duermo. Este, ya va, va a estar... ¡Oh, emails! A ver. Casey, eh... Hola Bea. ¿Me llamo Bea? Oh, te compré unos cactus o algo así. Cuando regreses a casa, uno de los pocas... Este creo que es un familiar que tengo desde la tierra, ¿eh? Tú sabes que mató cada planta que tocó, pero te prometo que esta vez va a durar. Digo, si no puedo mantener vivo a un cactus, entonces algo está decididamente mal. Ok, creo que sí, ¿no? Este permite presentarme. Soy Victor Unplers. Ok, ranchero de slime profesional, científico de slime y músico amateur. ¡Oh, este tipo es todo! Estoy en un... en el extendido que de la señora Wes ya es informada... Bueno, sí, no me cuentas tampoco todavía. Vamos a dormir, amigos. Y vamos a ver este. Si es que ya nuestros huertos... Ah, aquí está. Si es que ya nuestras plantaciones crecieron, eh... pues más o menos. De hecho, sí, pero los voy a dejar un poco más para que solitas se recojan y ya... y ya cuando regresemos, pues ya van a estar. Así es que estos van a tener muchísima hambre. Así es que vamos a ir para acá, amigos. Vamos a ver si podemos encontrar... ¡Ah, vamos! Vamos a recoger a los gatitos. Sí, 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 vamos a ir por los gatitos. Mira, mientras me voy a llevar toda esta comidita, vamos a recolectar de los gatitos. También me dijeron en los comentarios... Mira, me voy a llevar... Bueno, no, no, no. Espera, espera, espera. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver. Voy a dejarlos estos porque estaban comiendo y ya si comen, pues que me den de su... de sus plots. Miren, aquí tenemos unos cuantos. Es que nos vamos a llevar. Perfecto. Y estos, al parecer, creo que ya no... ya no van a comer más, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Pues estos los dejamos por acá. Perfecto. Y por aquí tenemos otros dos. Perfecto. Y este lo abandonamos por allá. Perfecto. Vamos a dejar que coman y vamos a conseguir gatitos, amigos. Gatitos para tener un poco más de... variedad en nuestros... Ven, 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 ven. Ven, 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 chiquillo, ven, chiquillo. Los podríamos fusionar, ¿eh? Los fusionamos, pero ¿con quién? ¿Con unos nuevos podría ser? Porque, por ejemplo... Miren, estos los voy a aventar por aquí. Perfecto. ¡Uy! También tenemos que hacer lo de las gallinas. Porque algunos... algunos, este... Creo que los gatitos son carnívoros, ¿eh? Así es que por esa instancia necesitamos darles de comer cosas... Vaya, son carnívoros ellos y necesitan comer carne. Y nada más la única carne que conozco aquí son las gallinas y los pollos y los gallos. Mira, aquí hay otro plot. No me voy a dejar ninguno porque estoy escaso de dinero. Mira, esto se ve como dinero. No sé, algo bastante interesante. Vamos a llevar esto por acá. Perfecto, perfecto. ¿Se está grabando todo bien? Perfecto, creo que sí. Bien. Vámonos de aquí. Vamos a ver si conseguimos más, este, gatitos. Porque me interesaría recolectar más de ellos. Mira, aquí tenemos más plot de estos. Perfecto, perfectísimo. Bien, todos, bien, todos, bien, todos, bien. Ah, ya, ya, ya estoy a full. Bueno, vamos a dejarlos. Vamos a vender a estos. Vamos a vender a estos y vamos a ver, este, si nos dan un poco más de dinero. Bueno, para ver si podemos conseguir, pues no sé, que podremos mejorarnos entre nosotros. Ah, si alguien sabe en los comentarios, esta roca nada más es un de símbolo, ¿verdad? Porque es un slime. Pero no sé si se puede activar de alguna forma u otra manera. Pero bueno, ahí lo dejamos. Bien, tengo aquí 30. Vamos a dejarlas por aquí. ¿Cuánto está en el mercado? 7. Bueno, se mantuvo. Está bien, está bien, la verdad. Está bien que se mantenga porque si no vamos a estar en serios problemas. Perfecto, bien. ¿Cuánto tenemos dinero? 1309. Perfecto, está bastante bien. Necesitamos darle de comer a estos. Mira, vamos a dejarles estos por acá que coman. Perfectísimo. Y estos se van a ir para allá, ¿verdad? Sí, ya me lo esperaban. ¿Saben qué? Es que no sé si dejarlos libre. Porque básicamente aquí al lado tengo ese tipo de slime. Entonces creo que no vale mucho la pena tenerlos. Pero igual los podemos fusionar. Pero miren, mientras vamos a darles de comer. Tampoco hay que ser crueles con ellos. Mira, mira, mira. Si les estoy dando acá, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 chiquillo, no. No quiero tener problemas. Igual nada más 5, ¿verdad? Tampoco necesitaría tantos. Pero bueno, nos vamos a llevar todos los plots. Perfecto, perfecto. No sé si ya habrán comido todos. A ver, vamos a dejar esto por acá. Perfecto. Y este me lo quiero llevar. A ver, con su permiso. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien, no sé si... Creo que alguien tiene hambre. Sí, este tiene hambre. ¡Tome, come! ¡Come tú también! Y... ¡Come tú también! ¡Mira! Se lo ganó. Los dos comieron. ¿What? No sé qué pasó. Al parecer como que los dos hicieron la animación de comer. Pero nada más uno soltó plot. Bueno, eso también está bien porque... Si hay errores, pues ya... Así equivale todo esto. Perfecto. Vamos a poner esto en el recolector. Y... Activamos. Perfectísimo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Eh... Creo que ya. Ya. Y esto se recogió automáticamente. Entonces sí es no nada más yo darle un clic. Sino que ya se recogió automáticamente. Eso está bastante bien, la verdad. Eso está muy, pero que muy bien. Perfecto. Pues vamos a vender estos plots. 16. Perfecto. Y este se mantiene en 7. A ver si no cambia ahorita mismo el mercado. Perfecto, ¿no? Bien. Así es que vamos a... Podemos hacer un huerto. Bueno, un... Una jaula. ¿O cómo se llaman? ¿Estas cosas cómo se llaman? Y siempre le... Corral. Siempre le cambio de nombre. Pero bueno. Eh... ¿Tú tienes hambre? ¿Es en serio? Bueno, aquí les vamos a dejar estos dos. Perfecto. Y vamos a ver si podemos re... Re... Este... Recolectar un poco más de los gatitos. Quiero tener gatitos, pero los quiero fusionar con otro slime. Tal vez sea el azul, ¿saben? Tal vez el azul. El azul. ¿O quién más? Mmm... Los luminosos no puedo. Bueno, ya veremos. Tal vez sí los azules. Para que me den de esos dos tipos. Pero... A ver, a ver. Tranquiliza. Tranquilización. Tranquilícense, por favor. Perfecto. Y este para acá. Muy bien. Y... Porque ellos me van a dar de los dos plots. Así es que no va a haber ningún tipo de problema. Oye, ¿este qué está haciendo aquí? Perfecto. Vamos a llevarnos por acá. Ah, podemos... A ver, vamos a ir para acá. Aquí salen los malos, ¿verdad? Mira, ahí están. Pero aquí, ¿qué más hay? Mmm... A ver. Esto... Este es nuevo para mí. ¡Oh! Nos mandaron para otro lado. ¡Ah! Aquí está una de las llaves. Que yo recuerde... Este... Las llaves te las daban un super slime. Que básicamente le tienes que llenar de comida. Y así te los da. ¿Este es agua? ¡Oh! No, 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 no. Estos sí que se ponen bastante peligrosos. Por allá no vi nada. Así es que, bueno, nos vamos a ir. Entonces aquí nada más es la entrada de una llave. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos a la medida. A ver, ¿qué dice? Este... Orgen... Or... Orden... 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 Orden Ortiz. Nos manda una cartita. Pero bueno. Eso ya después, amigo. Mira, este lo tiene en la cabeza. Vamos a levantar esto por acá. Perfecto. Vamos a... Así vamos a recoger... A recolectar esta frutita. Y a ver si encontramos unos de estos, este... De los grandes. Y le podemos dar de comida. Porque ahora ya no recuerdo dónde están. Yo me acuerdo que era... En una sección de acá abajo. Uno gordo. Pero... Uy, no me lo puedo llevar. Bueno, no importa. No importa. ¿Qué comen los gatitos? Creo que comen carne. Sí, es cierto. Es verdad. Comen carne. ¿Aquí hay gatitos? Sí, acá hay gatitos. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Creo que sí me lo... Ok, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Los gatitos comen... Mira, mira, ahí sí. Perfecto. Este creo que yo no lo había abierto. Tenía un fantástico árbol grande como este. Cerca de... Del lindero de mi propiedad. Allá en la tierra. Estaba ahí desde antes de que cualquier pudiera recordar. Cualquiera pudiera recordar. Sobrevivió todo el... Todo el... Todo tipo de cambios a su alrededor. Y luego un día comencé a notar que estaba muriendo. No era nada fuerte del... No era fuera nada... No era nada fuera de lo natural. Era su tiempo seguramente. Y luego me di cuenta que si yo lo hacía... Que si yo hacía algo, terminaba como un árbol para salir... Es que me encuentro como que su vida. Este árbol que creció por allá de su casa. Pero... No, 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 no. Ven para acá. Un plot que no me lo puedo llevar. No puede ser. No, no, no. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. ¡Oh, no puede ser! Esto... Perfecto. Me lo voy a llevar. Sáquese de aquí. A ver tú también, sáquese de aquí. Me pusieron los comentarios que esos... Se... Se... Se originaban... Básicamente porque comían... Este... Otro plot. Cuando ya estaban fusionados. Entonces... Era como que... Su ADN no se los permitía. Y básicamente no podían... Este... Fusionarse de esa manera. Y por eso hacían eso... Ese que se convertían... En ese malo. Creo que por acá estaba el plot. El grande... Ah, aquí está. Y este come carne, ¿verdad? Sí. Este es el que come carne. Ah, mira. ¿Y esto? La... La vaina de tesoro está cerrada. ¿Y esto cómo lo abro? A ver si le suelto algo. No. ¿Alguien si sabe cómo abrir esto? Me lo puedo dejar en los... En la caja de comentarios. Y lo abriremos. Pero básicamente no... No recuerdo. Esto sí no estaba cuando yo lo jugué. Eso sí es algo nuevo. Bueno, pero tenemos a este gatito... Que necesitamos darle mucha... Mucha comida. Así es que ya después... Eso se lo vamos a dar. Bueno, por aquí hay otra sección... Que yo recuerdo que aquí salían cosas malas. Mira que hay más frutita. Pero igual tendríamos que regresar. ¿Saben? ¿Qué dice esto? Uy, no sé por qué... Como que se barre muchísimo este sujeto. Bueno, esta granjera. Uy, uy, uy. Esto sí es recuerdo que estaba. Aquí necesitamos una llave. Que no tenemos. Hmm. Y... ¿De este lado qué tendremos? Ah, estaba roto. Sí, esto estaba exactamente como la otra vez. ¡Oh! Quiero una caja. A ver. ¿Me la voy a llevar para allá? Me la voy a llevar allá. Por si algo necesito. Pues ya lo tendríamos a la mano. Porque si aquí lo destruyo. Pues básicamente se va a perder todo. Como que creo que estas nada más me dan fruta. No me dan gran cosa interesante. Así es que... Pero bueno. Vamos a destruirla aquí. Mira, nada más unas gallinitas. Moneditas. Y tal, tal, tal. Pero bueno. Mira, aquí sabemos que... Esta es de la Pogo Fruit, ¿verdad? Ah, no es otra. Es otro tipo de fruta. ¡Cubaya! Ah, ok, ok, ok. Pero esa es fruta, ¿verdad? Sí, fruta, fruta. Ok, ok. Pues vamos a regresarnos, amigos. Por aquí ya no va a haber absolutamente nada. Estos que comen. De todo. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Pero estos con los slime. ¿Y con este? No lo sé. No lo sé, pero ahorita lo vamos a averiguar. Perfecto. Bien, vámonos de aquí. Y yo creo que recuerde... A ver, por acá. Es que yo me acuerdo de una sección cerca de... Ah, creo que es aquí, ¿eh? Pero no sé cómo regresar. Mejor ahorita que... Que deje todo esto o regresamos. Uy. Ahorita que dejemos todo esto, regresamos. Para ver qué nos encontramos en esa sección. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Sáquese de aquí! Ya nada más estaba este. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquese de aquí! ¡Ándale! ¡No, no, no! Se quedó aquí, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos. ¡Libérate! ¡Mira cómo se puso triste! ¡No, vámonos! Bueno, no triste, sino que muy asustado. Bien, perfecto. Y por aquí ya no hay nada. Perfecto. Bien, vámonos de aquí. Vamos a... A... A fusionar estos dos. Porque me interesa tener de los dos tipos. Ya que me van a dar bastantes beneficios. Y aparte, como va a comer de todo, creo yo, pues va a estar muchísimo mejor. Así es que vámonos. Porque no tengo espacio ya para agarrar otra cosa. La Pogofrut. Espero que esa sí me sirva. Vamos a hacer otro corral, amigos. Sí, sí, sí. Vamos a hacer aquí otro corral. Vamos a hacer corral. Perfecto. Vamos a ponerle... Para que no... Doble altura. ¿Cuál es este de doble altura? Este es. Y le ponemos el recolector. Ahí está. Ya nos acabamos todo. Pero bueno, no importa. Este come carne, ¿verdad? Sí, come carne. Entonces, si le doy este. Este que come de todo, ¿verdad? Vegetal. ¡Ah, vegetales! Entonces, vamos a poner este. Para que se active. Y de aquí ya lo recogí, ¿verdad? Sí. Pues no tengo zanahorias ahora que lo veo. Estos están... ¿Por qué siempre tienen hambre estos sujetos? No, no, no. ¡Oh, estos también! A ver, ahora le come. Ahora le come. Entonces, estos los vamos a dejar aquí. Pero me gustaría... Mira, vamos a recoger estos plots. Bueno, estos ya no. Aquí no va a haber ninguno, ¿verdad? Dos por aquí. Y dos por acá. Vamos a activarlos para que succione. Perfecto. Y esto por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, estos también me los voy a llevar. Perfecto. Perfecto. Esto por acá. Veintitantos. Veintiséis. Veintiocho. Yo creo que ya el mercado habrá cambiado, ¿sabes? Bueno, ahí los voy a dejar. Los voy a dejar. Espero que no haya... Había escuchado un tipo de bug. Pero bueno, espero que no haya cambiado. Perfecto. Siete. Bien, bien. Vamos a vender primero estos. A ver que nos den más dinerito y así conseguir más opciones. Perfecto. Esto por acá, esto por acá. Necesito verdura. Básicamente para que los Slime Roca dejen su plot. Y así puedan comer los gatitos y se puedan fusionar. Ya con estos creo que es suficiente. Pero bueno, nos vamos a llevar todas estas. Muy bien. Mira, estos también me gustaría tenerlos. Pero básicamente no podría. Estos se comen, de hecho. No sé qué coman. Estos qué comen. Eh, comen de... Ah, comen fruta. Ok, ok. Frutita, frutita. Ya después los vamos a cambiar. Pero bueno, más adelante será todo esto. Bien, 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 bien. A ver, a ver, a ver. Corre, 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 corre. También necesito... A ver, vente tú para acá. ¿Qué estás haciendo ya? Ahora, sé que se ve. Ah, es esto. Que lo ponen a recolectar. Perfecto. Tres, cuatro. Y vamos a dejar esto por acá. Que coman. Ahí está. Este, este no va a comer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Vieron qué tenía? A ver si comen uno de estos. Espero que coman uno de estos. A ver. Vamos, ahí lo tenemos. Y ahora sí, dime que come carne y vegetales. Uf. No lo que yo esperaba, la verdad. Pero mire, está bien porque va a soltar de los dos. Así es que sí, no importa, la verdad, eh. No importa, no importa. Vamos, coman, 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 coman. Vamos a dejar todos aquí. Creo que debo de poner un techo, ¿verdad? Creo que debo de poner un techo, amigos. Para todos. No, 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 no. Necesito poner los techos. ¿Y dónde está el otro? No puede ser, necesito poner ya techos. Es que estos están muy gordos. Es un caos. Bueno, 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 bueno. Aquí estos empiezan a crecer. Mira, me gustan, me gustan estos. Ah, qué bonitos. Y este, que está buscando... Ah, está buscando comidita. A ver, ¿por qué no lo agarro? Ven para acá. ¿Qué estás haciendo afuera? Necesito poner el techo, amigos. Creo que sí es indispensable poner un techo. Así es que vamos a poner el rey de aire. Es una barrera fuerza que cubre la parte superior del corral. Por decir, varios golpes antes de que se necesite recargarse. Ah, ok. Pues es importante, la verdad, eh. Necesitamos ponerlo. Y estos también para que no se... No se... No se salgan de su... De su corral. A ver, estos están comiendo perfectamente. Bien. Perfecto, perfecto. Y necesito... Necesito que crezcan mis huertos. Ahora que lo veo, eh. A ver, este... Red de aire. Y... No, me faltan. Me falta. Uy, aquí necesito el recolector. Sí es cierto. Ah, no, sí lo puse, ¿verdad? Uy, qué bueno que lo puse. Qué bueno que lo puse. Perfecto, perfecto. Uy, pues no recolectó muchas cosas, eh. Nada más esto recolectó. Ah, claro, porque los otros se lo comieron. Bueno, bueno, eso está bastante bien. Pues voy a tener que esperarme porque... Ah, tiene red. Pues ya sí tiene red. A ver si logran comérselo estos. Y si a este le doy este... Ah, ahí está, perfecto. Bien, 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 bien. Todo está bien. Y estos ya no va a haber nada. Lo malo. Y aquí, pues voy a dejar esta por el momento. Y esto por aquí. Voy a esperar a que estos crezcan. Y necesito... Necesito dinero, amigos. Estos ya no se van a poder meter. Así es que no va a haber ningún tipo de problema. Pero es que mira cómo van. Ah, sí, aquí hay. Pues coman, ándale. Que nada más comen carne y vegetal. Ok, ok, ok. Pero bueno, ya vamos a tener de los otros plots. Que están más caros. ¿Cuánto cuestan? Por cierto. Quiero ver cuánto cuestan. Tengo 313 nada más. Mira, cuesta 28. No está nada para acá nada más. Necesito conseguir de los... De los... Este... Que nada más salen en la noche. De hecho, ¿cómo se llaman? Aquí... Aquí me dirán, ¿no? Slime. Mira. Ah, no. Todavía no los necesito capturar. Pues vamos a verlos. Vamos a verlos, la verdad. Por aquí esto va a estar bastante bien. Y de paso, pues ya recolecto... Eh... No, puede ser. Ya no hay puros. Ah, sí. Por ahí hay un puro. A ver, ven, 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 ven. Ahí lo tenemos. Eh... Los suaves y brillantes... Eh... Heraldos de la luz de las estrellas. Comen de todo. Ah, no, no. No, no. Estos nada más comen fruta. Pero bueno, nos vamos a llevar esta frutita. Para que les demos de comer a los que tenemos allá. Porque necesito plots. Y estos no me van a dar. Uy, sí. Me pueden dar, de hecho. Pero ¿qué comen? Fruta. Ándale, come. Ándale, come. Que te lo ganan. Ay, te lo ganaron. ¿Es en serio? Ándale, come. Come. Ándale, coman. Pero ¿por qué se va hasta allá? Ven para acá. No sé qué le pasa. Pero miren, así ya me dan estos plots. Y ya, este, voy a tener bastante... Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Come, 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 come. Ahí lo tenemos. Y me van a dar un poco más de dinero con estos. Voy a ver si consigo más plots. Y, este... Y así conseguir, eh... ¿Qué querían? No me acuerdo qué querían. ¿El recolector? No, ya tenía un... Ah, perfecto. Bien, esto sí, porque me da moneditas. ¿Y qué más me da? Esta fruta, que está bastante bien. ¿Dónde está la fruta? No sé dónde está la fruta. Pero que coman, que coman. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. Pongan en los comentarios. Oh, no puede ser. Aquí ya se... Ya se desató el caos. Pongan en los comentarios, amigos. ¿Qué es lo que les gustaría que fusionara? A ver, perfecto. Esto por acá. Vamos a ver qué hay de este lado. No va a haber nada. Ya está el caos. Por cierto, estuve leyendo por ahí que... Mira, qué hay de estos. Perfecto. A ver si comen. Que si me encontraba a un plot dorado. Básicamente le tenía que dar una fruta, pero dorada. Y esa jamás... Mira, esto me lo voy a llevar. ¿Qué pasó? Ah, ok. Y eso jamás lo pude conseguir. Así es que vamos a ver si... ¿Qué? Logro desbloqueado. Ok. Quiero que... Quiero que comas. Perfecto, bien. Porque este no me va a dar de los dos. Sáquese. ¿Dónde está? No, se lo comió, ¿verdad? Sí. No puede ser. Ok. Aquí no hay nada. No, porque a este le gusta la fruta nada más. Y yo tengo vegetal aquí. Perfecto. A ver si por acá ya se calmó el caos. Pues sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Ah, no. Ahí está uno. Ven para acá. Mira, se quiere ir. Ven para acá. Yo te voy a enseñar una cosa. Ándale, adiós. Perfecto. Perfectísimo. También lo de los pollos, ¿eh? ¿Qué pasó? Vete para allá. Perfecto. También lo de los pollos. Tengo que ser una pequeña granja. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, sujeto? ¡Adiós! A ver si ahora sí se va. Gracias. Perfecto. Esto por acá. Ah, ya no me cabe. No puede ser. Pollito, vete. Porque la verdad, este, por el momento no necesito. Mira, ¿cómo? ¿Cómo surgen? Ah, no tengo fruta. Si no, te daría de comer. Ya salieron un poco más, pero necesito frutita. Y no hay fruta. No me lo puedo creer. Voy a ver si con esto... Es que no, no me va a alcanzar. Ni para nada. No me va a alcanzar para nada. Yo creo que también fuera de cámaras voy a estar farmeando un poquito más. Para que, este, se haga un poco más rápido. Pero tampoco quiero... Quiero hacerlo muy rápido. Porque quiero disfrutar este juego con ustedes. Perfectísimo. Mira, ya subió. Ya subió el rosita. Perfectísimo. Bien, bien, bien. Pues, ¿qué le podemos poner aquí? ¿Tiene el recolector este? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Tiene el recolector. Me gustaría ponerle el otro. Ahí lo tenemos. Necesito que coman estos. Estos comen vegetal. Ah, perfecto. Vegetal. Ahí lo tenemos. ¡Se salen! ¿Pero por qué? Métete. ¿Por qué se salen? Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Todo bien. Todos están comiendo. Me parece genial. Y ahora vamos a recogerlos. Es que sí, necesito más fruta, amigos. Necesito un poco más de fruta. A ver, actívate. Perfecto. Y esto, nada más uno por acá. Bueno, ya se están... Ya se están fusionando todos. ¿Qué es lo mejor? Nada más me faltaría por aquí uno. A ver, come. Perfecto. Y creo que ya... Ah, me falta otro por acá. Ahí está. Ya todos están completos. ¡Oh, perfecto! Ya todos están completos, amigos. Qué genial. Ya tenemos otra fusión. Que eso me parece bastante, bastante genial. Pero lo que no tengo ahora es dinero. Pero bueno, no. Creo que no importa mucho. Ya que estamos avanzando bastante bien. Hasta por acá. Muy bien. ¿Qué nos podemos mejorar entre nosotros? ¿Qué sería para mejorarnos? ¿Tanque de agua? No. ¿Jackpack? Todavía no, la verdad. Botas. Consumo de energía. Esto está bastante bien. Pero... Oleada pulsante. Añada una característica emisora que duele a pulsante. A tu backpack que empuja los line cuando necesitas espacio personal. Oh, esto no estaba antes, eh. Corazones. Centro de poder. Aumenta tu pack. Casi ciertamente seguro que era... 150. Esto está bastante bien. Igual uno de esos. Acerrado de tanque. ¡Uh! Ah, es de tanque. Ok. Pues este no estaría nada mal, eh. No estaría nada mal. Pero lo que estoy viendo aquí es que necesito yo frutita. Mira, bien. Vamos a darles de comer. Que coman bien. Y que nos den más plot. Y así podemos mejorarnos nosotros algo por ahí. Así es que bueno. Vamos a dejar esto por acá. Perfecto. Muy bien. Ahora esto. Oh, perfecto. Bien, bien. Esto me encanta. Esto me encanta. Bien, 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 bien. Lo que quería hacer. 18. ¿Cuántos caben? 40. No, ¿verdad? 30. Creo que sí. Sí, sí, 30. Perfecto. Esto por acá. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. 27, 28. 29. Y 30. Perfecto. Pues vamos a darles de comer. Y ya tendríamos más. Pero estos comen vegetal. Sí, cierto. Estos comen vegetalito. Perfecto. Esto por acá. Esto por acá. Tranquilos, 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 tranquilos. No pasa nada. Ahí vamos, vamos, vamos. Todos contentos, todos contentos. Perfecto. Y estos que se salen. Tal vez estos sí los dejaría afuera, eh. Esto por acá. Y creo que ya están comiendo todos. Les vamos a dar a estos. Ahí estamos. Ándale, métete. Ahí está. Pues vamos a recolectar esto. Perfecto. Y esto por acá. Ya nos van a dar bastante, bastante. Mira, ese no se convirtió. Está chiquito aún. Uy, tengo bastantes aquí, eh. Eso está muy bien. Perfecto. Y esto por acá. Dinerito, dinerito. Perfecto. Y esto por acá. Ese, ¿por qué está enojado? No lo entiendo. Y esto. Perfecto. Bien, 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 bien. Veintiocho. Y este se salió. No sé por qué. ¿Tiene hambre? Tiene hambre. Pero les acabo de dar de comer a todos. Recolecten, por favor. Esto no es muy, muy eficaz, eh. Ahora que lo estoy viendo. No es muy eficaz. Esto por acá. Esto por acá. Veintiocho. No solté nada. Perfecto. Y este. No. Ah, sí, perfecto. Sí lo agarré. Y esto por acá. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a recolectar estos. Para que no se me pasen de una vez. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Y tú te vas para allá. Perfecto. Pues con esto, ¿cuánto dinero generamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Ocho está a la alza. Muy bien. Eso me parece bastante justo. Diez, treinta y uno. Uy, no puede ser. Ya con esto, amigos. En un momento ya dos mil casi. No. Afortunado. Pues casi, casi, eh. Me gustaría mejorar esto o no. Esto, después lo voy a mejorar, esto. No sé qué logro me dieron, pero este es vegetal, ¿verdad? Andale, come. Come por acá. Come por acá. Perfecto. Es que a todas horas tienen hambre. No me lo puedo creer. Son más glotones que yo. Ahí lo tenemos, amigos. Vamos a mejorarnos nosotros algo. Sí, sí, sí. Nosotros algo vamos a mejorar. La energía, que siempre esa se me acaba de mucho el poder. Ahí está, perfecto. Esto de momento todavía no. Y, eh, ¿qué podríamos desbloquear? Pues esto lo podríamos hacer más alta para que ya no se, ya no se salieran. Perfecto, perfecto. Mira, así está mejor. Ya después le voy a poner un techo cuando tenga nuevos plots. Así es que vamos a recoger esto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y estos no comieron, así es que no van a recolectar nada. Ya cuando desbloqueé esta zona, porque esta zona es oscura. O sea, es dentro de la cueva. Entonces aquí yo creo que vamos a meter los slime nocturnos. Y estaría bastante bien. ¿Pero cuánto me cuesta esto? 1,700. Ok. Esto lo podríamos mejorar bastante bien. Así es que yo creo que yo lo voy a hacer ya fuera de cámaras. Para tener bastante dinero. Vamos a farmear un poco más. Y pues nada, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Un poquito más largo del normal. Pongan en los comentarios si es que les gustan los episodios más largos. O los sigo dejando de 20 minutos. Alrededor de 20 minutos. Así es que pues nada, amigos. Yo aquí me despido. Espero que les haya encantado tanto como a mí. No olvides dejar tu like y un bonito comentario. Nos estaremos viendo en la próxima. Bye. Se despiden de ustedes los Slimes más hermosos de todo Slime Rancher. Pero qué bonitos, mis chiquitos. ¿Me quieren? ¡Ah, no me quieren! Sí, sí, sí me quieren, sí me quieren.